Podríamos preguntarnos cómo es posible para el hombre moderno aceptar los mensajes de la Virgen. Yo os diría que cuando el hombre comienza a caminar por el camino espiritual y empieza a convertirse, está ansioso por avanzar. Y el problema es que mucha gente piensa que somos incapaces de ayunar, que somos incapaces de rezar el rosario todos los días, que somos incapaces de ir a ver a Nuestra Señora de la Eucaristía todos los días, porque eso supone sacrificio. Y hay en esta sociedad cuánto nos puede estar el sacrificio. Pero el sacrificio es amor. Es una respuesta amor. Si yo tengo amor, aquí hay un montón de madres, ¿verdad? ¿Y qué hacen las madres todos los días con sus hijos? Sacrificarse. Sacrificarse todos los días. Pueden estar malas, pueden estar, vamos, que no tienen ni fuerza para levantarse, pero ahí están, sacrificándose por su familia, todos los días. Y eso es amor. Y esa es hasta hoy lo que mantiene en Međugorje. El amor. El amor de la oración. El amor de tantos peregrinos. El amor a Nuestro Señor. El amor a la Santísima Virgen. No hay más secreto. De vivir los mensajes. O sea, si tú estás enamorado de Dios, el sacrificio se convierte en amor. Porque cuando uno ama a alguien de verdad, el sacrificio no es sacrificio, es servicio. Son ganas de estar. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis?